Disculpa Marta, llegaste con el matutino y no me dio tiempo a avisarte, buenos días. Buenos días, buenos días. Mercedes, si Carmela regresa y tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, la que está sobrando soy yo. Aquí no sobra nadie. Y Chala no puede más que nosotras. Carmela es que no se trata solo de nosotras. ¿Usted ha visto cómo vive ese niño? ¿Qué sabes tú de la vida de Chala? Que es un niño que necesita ayuda. Jenny también necesita ayuda y es la mejor alumna que tienes en el aula. ¿Sabes qué tú hiciste ayer por ella? ¿Mandarle a buscar a su papá? No tienen dirección en La Habana. Su padre vino a verme para que la matriculara. ¿Cuál es el problema? ¿Que son de Holguín? ¿Acaso Holguín no es una provincia de Cuba? Perdóname, pero estábamos hablando de Chala. Si quieres un delincuente, trátalo como un delincuente. Y Chala no es el único niño que tenemos con razones para hacerlo. Por favor, Carmela. Que aquí nada de esto se hizo a la ligera. Yo también estuve de acuerdo. Perdón, Mercedes. Pero de eso hablamos luego. Jenny vino hoy. Hay que ocuparse de eso entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!